¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Como siempre, yo me presento. Soy Daniel, conocido como Danielinho Block. Y en esta ocasión vamos a grabar este video especial para el 10 de mayo. Un evento especial para la mamá, para todas aquellas madres que han dado la vida por nosotros, ¿verdad? Para sacarnos adelante. Es un evento bastante sencillo. Un evento que se hizo a última hora aquí en Yautepec, en mi colonia, lo que es el barrio de Santiago. Pues espero que disfruten de este video. Es sencillo, la verdad. Y pues como siempre, suscríbanse, compartan. Nos vemos en un próximo video. Así que lo disfruten. Y al final de este video les pido que me acompañen porque diré unas palabras especiales para todas las madres de este mundo. Danielinho Block, los saluda. ¡Gracias! 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 Número 52 52 a 1 52 a 2 ¡Bravo, ma! ¡Bravo! ¡Eso, ma! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos a ver la musica! ¡Vamos a ver la musica! ¡Vamos a ver! treinta y cinco treinta y cinco treinta y siete Another no Se 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 Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Dieciocho Uno, ocho ¡Gracias! 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 ¡Cuarencia! ¡Cuáros, cero! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 aunque sigue a ver mami te recuerdo si gusta más agua ahí está el musulero tenemos que pegarlo vacío la mucha se va a usar agua de piña colada 8 también tenemos nieve por ahí es un maldito es un maldito es un maldito No, 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 es cuatro. Ok, vamos con el siguiente que es el número 7. Ahora sí, tenés un atendido, se lo cambia. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué continues? Bueno amiguitos Si me han acompañado hasta el final de este video Les agradezco mucho que lo hayan hecho Antes que nada Quiero agradecerles por haberme acompañado Y más que nada Pues Decirles a todas las madres Que gracias por ser nuestras confidentes Por darnos todo lo posible Por sacarnos adelante Por todo verdad Espero que se lo hayan pasado bien Espero que hayan tenido regalos, obsequios y muchas cosas Como siempre yo me despido Soy Daniel, conocido como Danielinho Vlogs Y nos estaremos viendo pronto en un nuevo próximo video O directo Cuídense y feliz 10 de mayo A todas las mamás del mundo Besos